y ya está con nosotros como todos los miércoles Moni Vidente y nos trae interesantes predicciones así que vamos a comenzar Moni bienvenido gracias Blanquita yo feliz porque es miércoles 4 de octubre día de San Francisco de Asís es día de este bendecir todos los animales y la persona que se quiera casar quiera tener un novio San Francisco de Asís también felicidades a todas las panchitas y panchitos tú prendes ahora una veladora verde o azul se le dedica a San Francisco de Asís le pides matrimonio un novio bueno una novia buena y va a ser cumplido casi inmediatamente que es el patrono de los casamientos de los embarazos y de todos los animalitos así que felicidades a todos los panchitos y a todas las panchitas pues ahí tenemos muy buena noticia cómo ves la situación de Gloria Trevi Moni irá a prisión saldrá de este problema porque que vaya que siempre ha estado involucrada en muchas cosas pobre Gloria María de los Ángeles Treviño ahí es una mujer que ha estado batallando mucho pero tarde o temprano el karma te alcanza hay el destino el pasado siempre te va a llegar y te sale la carta del juicio y del diablo va a pisar cárcel Gloria lamentablemente puede ser un día o dos pero ya están detrás de ella y es una situación más que todo es una situación de problemas ahí es cuando te tienes que quitar a las personas que no deben de estar como el marido si ya tuviste una relación con Sergio Andrade que fue catastrófica que te llevó a la cárcel cuatro años y medio ahora traes una relación con este Armando Gómez que te ha traído muchos problemas legales que lamentablemente siempre me dijo mi abuelita nunca le creas todo a nadie en amigos nunca le crean todo a nadie en todo el 60 por ciento darle la confianza alguien al 40 no y ella tiene que buscarse otros contadores otras personas abogados que le ayuden porque le viene una demanda todavía más fuerte Blanca más fuerte a Gloria que va a estar pisando cárcel llegando al aeropuerto ya están detrás de ella y lamentablemente lo que está viviendo así que pues tienes que quitarte de esas personas negativas de tu vida aunque sea tu pareja tu marido sea tu comadre a veces las personas las peores personas que nos pueden hacer en la vida daño son las que están al lado de nosotros totalmente oye y otra polémica en torno a Luis Miguel y que continúa este asunto porque irá o no a la boda de Michelle Salas de su hija si ya está Paloma la novia de Luis Miguel la convenció ya canceló uno de los conciertos va a ir a la boda de Michelle la va a entregar pues es la única hija mujer tiene que ir Luis Miguel lo siento un poco más maduro pero la situación tan terrible con Araceli que ahora sí ya le puso demanda ya habló con los abogados Luis Miguel si pisa México puede ir preso porque debe desde el 2017 más de 4 o 5 millones de pesos pues Luis Miguel tanto dinero y tanto concierto que está haciendo ahora ya tendrá para pagar le sale la carta del carruaje o sea va a agarrar el carro y va a huir no Luis Miguel lo más seguro es que vaya a pagarle y que se va a desquitar lo más seguro es que a los 18 años que cumple años el Miguelito se lo vaya a llevar con él para hacerlo famoso estar cerca y que se van a topar Paloma y Araceli y ahora que venga México y que ellas fueron comadres eso de las comadres terrible yo por eso no tengo comadres sí exacto que sí porque la comadre es la primera que te que te hace la embrujada cuídese de las vecinas y las comadres oye y en cuanto a la situación de el fútbol mexicano la chivas será que sus jugadores necesitan una buena limpia porque nada más no dan una terrible lo que pasó con el equipo las chivas ahí te das cuenta que los cegos matan a cualquiera el ego el sentirse más grande fue uno de los patos protagónicos chivas el semestre pasado llegó la final quedó tigres campeón ahora con Alexis Vega este Calderón este Martínez terrible eso de que pasó de estar llevando mujeres que sólo puedes hay tiempo para todo y hay lugar para todo pero tienes que tener disciplina y ahí se ve que estas personas los van a dar de baja necesitan una buena limpia le sale la carta del loco a Mauri tiene que que es el dueño del equipo tiene que enderezar que es uno de los mejores equipos de México para este son equipos que van a dar completamente gloria igual que claro que yo veo la final tigres otra vez la va a volver a a ganar tigres o América se la va a llevar tigres se está rompiéndola en todos los sentidos y que lamentable con esa situación de chivas pues ahí lo tenemos muy evidente muchas gracias por estar aquí con nosotros toda la buena vibra para ti siempre si hay que tener todavía más protección va a estar Marte y Júpiter juntos va a estar afentando mucho al signo de Aries Pisces Capricornio y Sagitario en cuestiones buenas en cuestiones de dinero en cuestiones de abundancia esos signos van a traer su suerte con el número 03 22 y 40 que va a caer la lotería aquí en la Ciudad de México ahorita saliendo voy con mi billetito muchas gracias yo soy Blanca decir y los veo el día de mañana en punto a las 12 con más de reporte a chico y dice mucho